Hola queridos, ¿cómo les va? Fran Mas los saluda. Estoy en el lugar de los hechos, acá en este lugar donde estaba Teresa Romero. Estuvieron todos los medios de comunicación y mientras les estoy hablando les estoy mostrando todas las imágenes que capturé del lugar unos días después de todo el suceso de los medios de comunicación para que puedan ver material exclusivo que nadie les mostró cómo es alrededor de este lugar. Estoy en un mismo momento en un bosque como ustedes pueden ver y la verdad que es uno de los ambientes más nostálgicos que hay porque hay flores, hay mensajes de aliento para Teresa y para Excalibur que ya no está con nosotros. Pero bueno, les quiero mostrar esto que en exclusiva, como nadie le mostró, a mi manera, este lugar estamos en Avenida del Pinar número 29, acá en Alcorcón, Madrid, España. Avenida del Pinar. ¿Es esta? Sí. Pues todo esto empieza aquí y termina al final en la carretera de Leganés. Una rotonda que hay flores en la fachada donde vive la Teresa esta del Ébola. Sí, eso. Ahí está el 29, el 31, el 33. O sea, todo derecho por acá. Todo derecho para abajo. Muchísimas gracias. Sí. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.